El Reborn, el mundo desde México. Nigeria es el país más poblado de África. Su territorio está compuesto por 36 estados y un distrito federal, llamado Abuya, una capital moderna que habita el mayor número de personas que viven en el país. Nigeria cuenta con una de las economías más crecientes del mundo. Su principal actividad es la exportación de petróleo. Gracias a ella puede invertir en una industria petroquímica, fabricar automóviles y modernizar sus ciudades al construir grandes edificios. A consecuencia de la colonización británica, los más de 161 millones de nigerianos practican el inglés como idioma oficial y en cuestión de religión, los habitantes se dividen entre musulmanes y cristianos. El deporte más popular en Nigeria es el fútbol, donde su selección ha logrado clasificar a las Copas del Mundo desde 1994. Sin embargo, el atletismo se ha convertido en una gran pasión entre los ciudadanos. Te invitamos a seguir explorando este extraordinario país en nuestras secciones de El Mundo Semanal. Con edición de Iván Martínez, para Blue Report, Andrea Pérez.